Estas son las armas meta por excelencia en los videojuegos de shooters. Así que si juegas Free Fire, 3G Mobile, Arena Breakout, Warzone Mobile, Blue Star Strike o Call of Duty Mobile, debes saber que la mejor arma para cada uno de estos juegos es la siguiente. Que claro está que el gusto de cada quien es diferente, y quizá tú ni siquiera uses ninguna de estas armas, pero para eso están los comentarios. Por ejemplo, empezamos con el Free Fire, que en lo personal es un videojuego que yo no frecuento. Pero según las estadísticas, actualmente el arma más usada es la gruesa. Digo, la grosa, ya que es un arma con bastante daño por su alta penetración. Ahora nos pasamos al juegazo PUBG Mobile, que es uno de los shooters más populares en los últimos años. Y el arma más utilizada es el fusil de asalto M4-16. Un fusil lo suficientemente potente que en cualquier videojuego podría ser fácilmente en metal. Pero Arena Breakout no es cualquier videojuego, y es por eso que el arma más usada en este shooter no es un subfusil, ni un fusil de asalto, sino un fusil táctico. Y se llama MK-14, que a diferencia de sus semejantes, tiene la capacidad de disparar en modo automático. Pero ahora nos pasamos al videojuego más esperado del 2023, Warzone Mobile, que al igual que los 6 videojuegos que verás en este video, es uno de los más populares actualmente. Pero si tú quieres ser de los más populares entre tus compas, deberás mostrar tu pasión gamer con estilo. Para eso entra a mi nueva tienda de playeras gamer, escoge tu diseño favorito y presume tu estilo de juego con tus amigos. Aprovecha hasta un 30% de descuento por apertura y estrena ahora. Y ahora sí, el arma más usada en Warzone Mobile es el subfusil Lashman Sub, que por el alto rendimiento en todas sus características es una de las preferidas en este juego. Y más rápido que la movilidad de esta arma, nos pasamos al siguiente videojuego que está causando sensación. Me refiero al frenético Bloodstrike, donde en este shooter, el arma más popular es la vieja confiable AK-47. Así que si quieres subir muy rápido de nivel, pues es muy recomendable utilizarla. Y por último, pero no menos importante, el tremendo Call of Duty Mobile. En este juego ha reinado por mucho tiempo también el AK-47. Pero actualmente, según redes sociales, el arma más utilizada en Call of Duty Mobile es el tremendo M13. Su alta cadencia de fuego y precisión, sumado a su bajo retroceso, la hacen la favorita de los usuarios. Si juegas alguno de estos videojuegos que te mostré en este video, déjame en los comentarios cuál es tu arma favorita o la que más comúnmente utilizas. Y así que ya lo sabes, estas fueron las 6 armas más populares de los juegos shooters más populares actualmente. Muchas gracias por compartirle esta información a tus compitas, por dejar tu like y por supuesto por tu suscripción. Que te encuentres muy bien y nos vemos en un próximo videíto. Chao.